Me encanta que se llame EVADIR Pues si, es que se llame EVADIR EVADIME ESTA Esto es un pato Que coño, hola Oli, pues luna Pero por un momento Pero por un momento ¿Por qué? ¿He escuchado mi nombre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, yo solo estoy corriendo Estoy corriendo Que me está persiguiendo un trollface ¿Qué es? ¿Qué estabas diciéndolo? ¿Qué? No lo sé, voy a jugar Has dicho, por un momento A jugar, no sé que estoy jugando Escapad Evadir Evadir de cosas Me sigue Waluigi Pero ponte el audio del juego No, Waluigi no, Wario Ponte el audio del juego No, lo tengo puesto ¿Qué tienen sonido? Tengo ¿Qué miedo estoy jugando? No sé No sé, acabo de escuchar Evadir, evadir ¡Evado! Pues, eh, corre Me voy a unir A ver qué pasa Literalmente ¿Ese sonido ha sido tú muriéndote? Porque yo he escuchado un... ¿Qué susto me he pegado? Sí, sí o yo, sí ¿De verdad te ha pegado un susto a un bicho persiguiendo? No, persiguiendo ¿No? Si hubiese... ¿Has sido peor? Es que... He girado una esquina y me encontró un Mario ¿El qué? He girado una esquina y me encontró un Mario Bueno, pues si todo el mundo va para allá Pues yo voy a ir también Es que el... El mapa ese es... El piso ese del nivel ese que va a... Que vimos, ¿sabes? Sí, sí, sí ¿Por qué alguien acaba de decirlo? La de... La de... La de... ¡Corre! ¡Luna! Literalmente sólo cor... Luego, ¿dónde está? Estoy en el infinito... Ah, no, aquí estoy Hola ¿En qué? Hola... ¿Dónde está? ¿Está abajo? Ah... ¿Por qué te han muerto a Black Flores? ¿Clen? Escuchame... Yo diría que subas para arriba ¿Por qué? Pues yo subo para arriba ¿Por qué estoy desnudo? Es el nublo A veces pasa Busca escalera Porque los bichos van a faunear... Abajo 100% Ah, no puedo correr No puedo correr No puedo correr Con el sí Sí Te estoy dando, pero no corro Corres... Con el shift o solo mantienes pa'lante, ya está Es el caso, que estoy manteniendolo pa'lante, pero no... Me encuentro las escaleras Estoy subiendo Escuchame, porque hay un Peter Griffin y un... Un de esto que tiene Val Estoy arriba ¿Dónde? Pues arriba ¿Dónde? Te estoy viendo a la gente morir No encuentro las escaleras Detrás, detrás, detrás Detrás ¿Eres tú? ¡Ay! 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 ¡Me quedo en casa! ¡Que me he caído! ¡No! ¡Peter Griffin! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¿El qué? ¿Qué ha hecho? ¿El Peter Griffin ha hecho? ¡Hola! ¡Corre! 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 ¡Woohoo! Estoy muerto, estoy muertísimo, estoy muertísimo, estoy muertísimo Eeeh Me mató No, 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 no 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 joder te mola o que? a mi me encanta porque también hay rollo 100 bots de estos Oye calle 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 AH mira mira pues era lo que me faltaba para poder correr que me mataran pero que me puedo deslizar yo te quiero como yo te he visto a lo lejos porque ha gritado que estaba detrás que viene viene luna corre gente abierto la puerta detrás 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 con él con él me encanta que mi personaje es el bicho que es de mierda y su vida arriba del toro arriba hasta luego arriba del toro hasta que no puedan subirme estaba viendo si podía abrir la compuerte por poder no hay ningún bicho creo que está subiendo lo que porque aquí tu traducción del nombre es intestinos mi nombre así que adiós Ese es fantástico Ese luego se te ocurrirá algo para hacer seguramente, Estelia ¿El qué? Con el mi grito No, no, con el mío El mío se ha escuchado El que no se ha escuchado pero en directo sí Escúchame, escúchame grito que se me ha ido hasta el aire ¿Dónde está ahí? Arriba Yo estoy en el centro De arriba No bajes, no bajes, no bajes No bajos, no bajos Ya te he visto ¿Has hecho para no lo y otra vez? ¡Guarrio! ¿Quién se ha matado abajo? ¡Coye, coye, 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 coye! ¡Coye, coye, coye, coye! ¡Coye, coye, coye! ¡Coye, coye, coye, coye! ¡Coye, coye, 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 coye! ¡Coye, coye, coye! ¡Coye, coye, coye, coye! ¿Por qué la gente baja? No sé No sé Arriba no hay nada, ¿eh? Subir Este arriba ¿Dónde arriba el no ve? Pues arriba de arriba, joder, arriba del todo ¿Cómo habéis subido arriba? Por las escaleras Exacto ¡No la luna! ¡No! ¡No vaya pa allá! ¡Goré a la puerta, agüe &mí está vuelto! Hay una, hay una lengosta azul ¡Hala, нажé! Hay una lengosta azul ¡Hay una lengosta azul, corre! ¡Corre! ¡Core! Por lo que te estaba diciendo, ahora que solamente quedamos dos vivos. Nos quedamos aquí. No, 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 yo os sigo vivos, eh. Aquí abajo no hay ningún bicho. ¡Salta! O sea, has subido, ¿eh? Tengo un problema, me vuelo. Este me había desconectado el teclado. Oye, que me ha puesto a cuatro, eh. ¿Cómo? Pues no. Pues no, cuatro. Voy a cuatro. ¡Sigue una langosta! ¡Sigue una langosta! ¡Sigue una langosta! No, te estoy viendo. ¡Me sigo, Luis! Estoy en la espalda de alguien. Yo he luchado por mi vida, que alguien lo sepa. Bueno. ¿Por qué me está haciendo la pantalla? Yo voy a cuatro. A cuatro. ¡No, muera! ¡Respé, muera! ¡Muera! ¡Lobo, lobo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Junto a una langosta azul y a Wario. O sea, aquí estáis abajo. Sí. Estoy llenando a las escaleras. ¿Este por qué se está girando del aire? Estoy llegando a las escaleras. Yo estoy yendo con Lobo. O intentándole al menos. No puedo bajar, ¿eh? Está la langosta ahí. Me he muerto. ¿Qué? Pues, expecté a mí. Expecté a mí, yo. ¿Qué haces? Muy bien. Mira, mira a este que baila. ¿Cómo que otro modo esto? ¿Esto tiene otro modo? Eh, no. Es solamente salir. O a lo mejor sí. En el menú. En el menú a lo mejor tiene otro modo, sí. Expecta, George. No me entiendo. Aquí voy a expectar. Voy a expectar a intestinos. Intestinos. ¿Qué ganas? ¿Puedo? Ahí está. Intestinos. Hola, luna. Hola. Soy el único pringado que ha muerto, en serio. No sé. Yo también. ¿Y yo por qué muerto? ¿Y yo por qué estoy muerto? En el menú se supone que hay otros de estos. A mí me ponía que había otros modos. Otros modos. Espacio casual, big team, voice chat, player next bot. Vale, es básicamente escapar, pero en equipo con voice chat. Ah, vale. Y que el next bot sea una persona real. También. ¿Qué es eso? ¿Ronda especial? ¡Sí, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba! Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. ¿Y a qué coño suena? No sé. Por eso digo, me cago, 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 me cago. Escúchame, mucha gente. ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué suena? Muchos Roblox, muchos Roblox. No sé, hay un... No, 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 no. No hay uno, hay tres. Hay cuatro, abajo. Por eso, por eso apuesto que nos hará una... Pero, 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 ¿qué está pasando? No pregunte. Yo te he dicho que... Yo te he dicho que este modo de juego me molaba porque era rato. Escúchame, ¿por qué salió el motor? Yo sí, que ya estoy muerta, me hace falta que me... Escúchame, ¿cómo de rápido os va el bicho este? Mucho. Muy, muy jodida, monte mucho. Pues eso mismo. ¿Cómo no me he muerto, cómo no me he muerto, cómo no me he muerto, cómo no he muerto, cómo no he muerto? Vale. A mí es que me han echado bukake entre tres o cuatro. Sí, sí. Ya no tengo voces. Hostia. Es que me ha aprovechado que me he comido una puerta. Yo ni siquiera, yo estaba solo, pero de repente... A mí también me ha aprovechado que me he comido una puerta, la verdad. Mira cómo almuerzo a Black Flores. ¿Por qué estoy escuchando rock? Que sí, que sí, que sí, que está pasando, que de repente... ¿Sabes que hay 50 bichos de estos roblox por ahí? Que sí, que sí, que no es ni medio normal. Yo quiero ver la siguiente ronda, qué bichos hay. Pero, Hugo, ya tengo los cascos nuevos, bueno, ya los he comprado. ¿Me llega cuando no estoy? Perfecto. ¿Qué podría salir mal? Nada. Yo estoy viendo a Bobo y no estoy entendiendo nada. No, al parecer Bobo es el bicho que nos estamos siguiendo. Sí, no, yo estoy expecteando a Bobo. Espera, Bobo, ¿se ha jugado? No. Pero creo que se me ha bogeado tanto que estoy expecteando a Bobo. No, no, yo también estoy haciendo. Estoy deseando, pero es que hay muchos Bobo. Y escuchar eso es mágico. Porque no tengo nada claro en lo que estaba escuchando. Dale, dale al play. Uy, cómo va a pasar. No es mal, ¿no? Bro, no te... No, no. Experto, ¿no? Que sí, que sí. Experto, experto. Experto, experto. Yo soy todo un experto. Experto de comerte. Experto de comerte. Me ha dado la pal. Bueno, chicos, vámonos. Vamos. Echame claro que hay un DJ. ¿Bobo? ¿Bobo eres tú? ¿Bobo? ¿Bobo eres tú mismo? Creo que esto es mala idea, ¿eh? Quedarse ahí. Corre, 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 corre. Vale, a ver qué bicho hay. Ah, el amao. Estoy viendo una cabeza. ¿Qué coño es eso? No lo sé. ¿Eso es un youtuber? ¡Claro, sí! ¡Es un youtuber! ¡Corre, gente! No me grabes el dinero. Me comí una farola. ¡Se ríe de nosotros! La farola. La farola. La farola. Escúchame. ¿Este no es el del Team Fortress o...? ¿Cuál? Sí, es el médico. ¡Este no es el médico! ¡Coye! 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 ¡Intestinos! ¡Coye! ¡Que estoy corriendo! ¡Yo estoy corriendo! ¡Pues los codos de mata, pirao! ¡Lo ha pillado la luz! ¡Ay, la mao! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Hay otro youtuber por aquí! Sí, 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 sí. ¡Ese está buggeado hoy! ¡Yoy! Escúchame, ese creo que es Harry Potter, ¿eh? He escuchado la música del Hogwarts. ¡Corre más rápido! No, no quiero medicina, gracias. ¡Yoy! ¡Escúchame! 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 ¡Reviven! ¿Cómo se reviven? ¡Reviven a mi hermano, este! No sé, creo que tiene que crear en él, me parece. Bueno. Escúchame, ¿sabes que el youtuber ese que canta necesariamente un meme de TikTok que se ha hecho porque tiene una voz... ¡No! ¡Vienen los bugs! ¡Vienen los bugs! ¡Vienen los bugs! ¡No quiero el StarCraft! ¡No! ¿Cómo que el StarCraft? ¡Starfield, guillipollas! ¿Cómo que el StarCraft? ¡Tiene igual! ¡Se la hagan el nombre! ¡Hostia, he volado! ¡Hostia, he volado una! ¿Se ha muerto Luca? No, no, no. No he muerto. He volado. ¿Pero tú eres Luca? ¡No! ¡Sí! ¿Entonces? ¡Ya me lo dije! ¡Es mala idea, luego! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Habé estudiado! ¿Está bien! Luna Pockford ha sido mata. Que no. ¡Que, que, que, que! ¡Que ha sido un sándwich! ¡Que se llama aperitivo! ¡Ese! ¡Que no lo entiendes! ¡He sido un sándwich, ente! ¡Que lo uso y un bebé! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién? ¡Tú! ¡Yo! Yo estoy muerta Yo estoy aquí, hola Hola buenas No, ni Globner ni Globner No, es que he visto al señor Bethesda El señor Bethesda no te puede bugar No, no, no quiero Escúchame, está el tío en el Halo Está el Masterchef ahí Ayuda Lo escucho pero no No, adiós Espera, escúchame, creo que está el Masterchef Somos la polla Me pica Somos la polla Hemos ganado señores Porque hemos podido poner a los tres en el mismo sitio Somos la polla Me encanta porque Me encanta porque mi skin Es literalmente Batman con una cabeza De huevo Vale, necesito morir de nuevo, se me ha vuelto a quedar pillado Dale Dale al escape y a la R El El Yo, yo me dedico a hacer bunny jump Vale, o sea Escúchame, es quien ha roto la puerta Hijo puta Esta puerta ha costado mil euros Perdón, perdón A ver Escúchame, Lobo, tú no lo estás pirado Yo estoy caminando ¿Estás muerto? Yo Yo Escúchame, está el Sans ahí Ahí está o no Sans Yo no puedo correr, sigo sin poder correr Pues no tengo ni puta idea de por qué Pues no tengo ni puta idea de por qué Yo sigo en la carretera ¿Cómo Camongus? No sigo en la carretera ¿Cómo Camongus? Hay una mongus ¿Cómo Camongus? Hay una mongus rojo ¿Dónde está robo? Yo en la carretera de siempre No, no, Sans, Sans, no Ah, creo que te estoy viendo Entonces Luna, corre Hola ¡Corre, corre, corre! No puedo correr Voy todo lo rápido que puedo Paso a la velocidad a la que me lo permite la ley Voy a la velocidad que me lo permite la ley Me encanta porque Porque viene un bicho blanco y negro Ayuda, ayuda Ayuda al meme ¡Corre! ¡Huye del meme! ¡Huye del meme! ¡El meme no es malo! ¡El meme está en la casa! ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? No quiero Había un impostor ¡Drake! ¿Cómo que Drake? ¡Apareció Drake! ¡Apareció Drake en mi cara!